Una nueva semana para saludarlos y desearles abundantes bendiciones en cada una de sus tareas, en cada una de sus acciones, desde el punto de lugar donde cada uno se encuentra. Gracias por todo su servicio a lo largo de este semestre. Estamos terminando nuestro semestre ya. Prácticamente en unas semanas estaremos finalizando con los exámenes finales que cada uno de los estudiantes tendrá que rendir desde el punto de vista del ejercicio de evaluación de su aprendizaje. Y es bueno tener en cuenta esta realidad precisamente porque lo más importante para nosotros es que nuestros estudiantes realmente obtengan esos aprendizajes en su formación, en sus competencias, en sus habilidades y puedan dar razón de aquello que le hemos entregado con todo cariño, con todo servicio, con toda actitud positiva en función de lo que hacemos en Uniminuto como institución de educación superior. Ese es el propósito de nuestra institución y estoy seguro que también ustedes, apreciados profesores y colaboradores de Uniminuto, han aportado para este aprendizaje a los estudiantes. Seguramente esto hará posible que ellos, como futuros profesionales, puedan de verdad servirle a la patria, servirle a Colombia, que es lo que más hoy necesitamos. Cada uno colocando lo mejor de sí en esta perspectiva de diálogo, en esta perspectiva de construir entre todos un país, una nación, una patria, donde todos quepamos, donde todos realmente tengamos todas las acciones de beneficio, de bienestar, de buen vivir, como es lo propio de una nación como la nuestra. Así que gracias a ustedes profesores, gracias a ustedes colaboradores de Uniminuto, pero también a los estudiantes, gracias por su dedicación, por su entusiasmo, por su pasión, por estar siempre atentos a ese aprendizaje, que es lo más importante con lo que ustedes se quedan en su corazón y en sus mentes, y por supuesto en sus manos, para ese hacer concreto de que esas ideas pasen a la realidad y solucionen situaciones y contextos de necesidades propias de nuestras realidades colombianas. Y quisiera realmente agradecer porque a través de un ejercicio de evaluación que en estos días desde la Vicerrectoría General Académica se ha llevado a cabo en términos de cómo en medio de esta situación estamos aprendiendo, utilizando las tecnologías de la información, el compromiso de los profesores, pues he tenido la posibilidad de tener una evaluación bastante positiva, yo diría, precisamente porque ha habido un compromiso de todos para que este aprendizaje se dé. Cada uno de los estudiantes, cada uno de los profesores, poniendo lo mejor de sí para que este logro se alcance. Así se trata, o así debe ser, todo el ejercicio de nuestra vida académica en la pasión y en el compromiso que cada uno de ustedes debe colocar para sacar adelante Uniminuto. Estoy convencido que el trabajo final de este semestre será el inicio de un nuevo semestre con actitud de disposición, de empatía, de entusiasmo, de pasión y pues esa es la invitación que les hago a todos. Terminamos un semestre pero estamos comenzando ya el otro y pues la línea de compromiso sigue. El compromiso de todos, el compromiso de la institución para servirle a Colombia. Nuestra apuesta educativa sigue su curso y mucho más en este momento cuando necesitamos que la educación sea de verdad un factor de construcción social importante para nuestro país. Así que esa es la invitación para todos. Agradecimiento por un lado, pues profundo, sincero. Gracias estudiantes por los resultados en su aprendizaje. Gracias apreciados profesores, colaboradores de Uniminuto por su dedicación a este aprendizaje para los estudiantes de su docencia, desde toda su incorporación a estas nuevas dinámicas del sector de la educación y gracias por estar dispuestos a seguir en la tarea a través del semestre que ya llega. Mucha pasión, mucho entusiasmo y Dios les bendiga.